Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Aflojamos los tornillos siguientes. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. ¡Muchas gracias! Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retirar el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el conector de la botonera. Desconectamos la cámara delantera. Desconectar la cámara principal del dispositivo. Retiramos el tornillo. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectar las cuatro cámaras del dispositivo. Desconectar las cuatro cámaras del dispositivo. Desconectar las cuatro cámaras del dispositivo. Levantamos el auricular. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retirar el conector de la pantalla. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Con mucho cuidado retiramos el altavoz. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Dois clases. Hemos acabado el clases. Hemos acabado el micro. Vamos en la placa. Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje. Gracias.